Este niño escribió una de las alabanzas más hermosas que hemos escuchado Pero no creerás la historia de dolor y perdón que hay detrás de ella Bart Millard era un niño alegre y soñador Solía ayudar a las personas, andar en bicicleta Pero su verdadera pasión era la música e inventar cosas Lamentablemente Bart vivía en una familia disfuncional Con un padre frustrado y amargado Que se encargaba de acabar con todos los sueños que el pequeño Bart tenía Por las noches Bart escuchaba como sus padres discutían Y como su padre golpeaba a su madre Créeme que este tipo de acciones donde un niño está expuesto a las peleas de los padres Y ve este tipo de agresiones físicas Puede traumar y marcar a una persona de por vida La madre de Bart lo trataba de hacer sentir mejor Pero lo que ella había planeado para él sería algo que nunca olvidaría Una mañana su mamá lo despertó y le dijo que iría a un campamento de la iglesia Bart no se imaginaba lo que estaba a punto de pasar De camino al campamento Bart pone una canción en el auto Y arrecuesta su cabeza sobre su mamá La cual lo ve con ojos llenos de dolor Más adelante veremos por qué la mamá de Bart está haciendo todo esto Bart llega al campamento glorieta Y antes de bajar del auto su mamá le dice las siguientes palabras Sabes que te amo ¿verdad? A lo que Bart responde Sí, adiós mamá En el campamento Bart conoce a Shannon Esta niña sería en su vida más de lo que él podía imaginar El lugar parecía muy agradable Había comida, niños Y el pastor de jóvenes le daba la bienvenida a los nuevos integrantes Shannon va a la cocina a ayudar Y por accidente su diario cae al suelo Y Bart lee lo siguiente Amo a Bart Millard Algo que lo pone muy nervioso y un poco incómodo Por la noche Bart dibuja y es interrumpido por uno de sus amigos Van a pasear un rato Y se encuentran con Shannon Y cuando están solos Shannon le confiesa a Bart Que cree que su destino es casarse con él Shannon apenada por su confesión Quiere irse Pero Bart le dice No te vayas No me gusta estar solo Los juegos artificiales alumbran el cielo Y Shannon da un beso a la mejilla de Bart Como un sello de compromiso eterno Bart está subiendo al autobús Ya que el campamento había terminado Shannon lo detiene y le regala un cassette de música De su cantante favorito Bart dice en sí La mejor semana de mi vida Pero esto está a punto de cambiar Y dar un giro drástico Cuando Bart llega a su casa Ve un camión de mudanza Corre a su casa Y ve a su papá en un sofá Mientras personas sacan cosas de su hogar Él pregunta ¿Dónde está mamá? Su papá responde No está aquí Huyó de casa Y ya no va a volver Solo estamos tú y yo Esto hace que Bart Haga lo que nunca había hecho Apaga la televisión Y confronta a su papá Preguntándole ¿Cuándo va a volver? Su papá responde Huyó de casa Ya no nos quiere Bart no le cree Y le pregunta ¿Qué le hiciste? Bart Deja a un lado Su trastorno de pánico Y le hace una confrontación directa Impulsado por la necesidad De saber De su madre Él cree que su padre Le hizo daño Pero su padre responde No le hice nada Y no se fue Por mi culpa Algo que todos sabemos Que sí fue así Bart corre tras el camión De mudanza Gritando Perdona mi mamá Que fue lo que te hice Uno de los peores sentimientos Que un niño puede experimentar Es el abandono Es el sentir que no le importas A aquellas personas Que se supone Deben quererte Y cuidarte Según estudios Las personas que sufren abandono Experimentan muy a menudo Bajo autoestima Tristeza Ansiedad crónica Depresión E intolerancia A la frustración Bart no volvió a ver a su mamá En toda su infancia Creció E intentó destacar En lo único Que le gustaba a su padre ¿Recuerdan a Shannon? La niña del campamento Bueno esta Oficialmente Era la novia De Bart Millard El pequeño Bart Ahora era un joven adolescente Que trataba de agradar A su padre Gruñón Pero no lo conseguía La raíz de amargura Que había en él Era demasiado profunda Su padre era Un ex jugador De fútbol americano Frustrado Que no pudo cumplir Su sueño Así que Bart Trataba de darle La alegría De verlo triunfar En ese deporte Algo que no pasaría Ya que en un juego Bart terminaría lesionado Y retirado del deporte Para siempre Algo que decepcionó A su padre Sus amigos Trataban de ayudarle Y hacerle sentir mejor Así que le sugieren Que entre al coro De la escuela Algo que en un principio No agradaba mucho a Bart Pero aún así Él se presenta Ante el grupo del coro Y cuando la maestra Le pregunta ¿Qué sabe hacer? Él responde Nada La maestra responde Que aunque él No sabe hacer nada Allí nunca Sería rechazado Y le da el puesto Como asistente técnico Bart encuentra Un viejo equipo De sonido Y se da cuenta Que la pasión Por la música Sigue en él Encuentra unos audífonos Y canta de forma Y canta de forma Muy alegre La maestra Lo escucha Y se da cuenta Rápidamente Del talento Que hay en Bart Así que le da El protagónico De su obra Algo que al principio Bart no quiere hacer Él argumenta diciendo Los Millard No somos cantantes Somos futbolistas Esto realmente Es un prejuicio mental Ya que a él Realmente no le apasionaba El fútbol Él lo hace Porque busca La aprobación Que nunca ha podido tener La de su padre Y esto es capaz De hacerlo renunciar A su más grande sueño O pasión La música La maestra No acepta su renuncia Y le dice Tienes mucho talento Aunque Bart No cree mucho En sí mismo La maestra Le ayuda Y lo impulsa A pulir el don Y talento Que hay en él Aquí vemos dos cosas Número uno ¿Recuerdan las consecuencias Que mencionamos Al principio Por el abandono? Entre esas consecuencias Está la baja Autoestima Este sentimiento Hace creer a las personas Que son menos De lo que realmente son Y es algo Que le está pasando A Bart Ya que él Realmente no podía notar Lo bueno que era cantando Y número dos Muchas veces Todos necesitamos A alguien que nos ayude Que crea en nosotros Que nos impulse En el caso de Bart Era su maestra Bart se atreve Y canta en la obra De su escuela Algo que impacta Y sorprende A las personas Ya que nunca lo habían oído Lamentablemente La persona Que él quería Hacer sentir Orgullosa No estaba allí Este se retorcía De dolor En el suelo De una cafetería Bart termina su número Y el público Le aplaude Mientras el papá De Bart Recibe la noticia En el hospital Que se desmayó Porque tiene cáncer Este de forma Testaruda Rechaza el tratamiento Que le ofrecen En el hospital Y decide irse Para su casa Bart y Shannon Preocupados Van a buscarlo Pero este se muestra Pedante E indiferente A la preocupación De su hijo Una mañana El papá de Bart Hace el desayuno Y trata de tener Un detalle de afecto A su hijo Algo que Bart No está acostumbrado A recibir De su padre Este se sienta Y lo invita A la iglesia Donde cantará Esa mañana Pero su padre Rechaza su invitación Terminan discutiendo Y el papá de Bart Le golpea la cabeza Con un plato Haciendo que su enemistad Crezca cada día más Bart pelea con Shannon Porque no quiere contarle Los problemas Que tiene en casa Ella está preocupada Por lo que pueda Estarle pasando Pero Bart Es grosero con ella Y le dice que Después de graduarse Se irá Ella le suplica Que no se vaya Pero él decide No hacerle caso Millard acaba Abandonando la casa familiar Para dedicarse A la música En una ocasión Escucha a unos músicos Que están buscando A un vocalista principal Él se ofrece Y lo aceptan Esta era La primera vez Que era parte De una banda Ejerciendo de solista Y compositor Durante sus giras En iglesias Y en las salas pequeñas Van obteniendo Cierto éxito Parecía que tenía La capacidad De conectar a las personas A través de su música En una ocasión Un cazatalento Escucha su presentación Lamentablemente Este no estaba Tan impresionado Con su banda Pero Bart Lo convenció De acompañarlos En lo que quedaba De su gira Y este Accedió Bart Regresa Regresa a su lugar De origen Busca a Shannon Para tratar De recuperarla Pero esta Lo rechaza Porque Bart La había abandonado Bart Y su banda Siguen haciendo Presentaciones En una de ellas El cazatalento Los observa Y sale del local Bart Lo sigue Y le pregunta ¿A dónde vas? Él le responde Decidí conseguirles Una oportunidad De presentarse Ante algunas personas Estos son Representantes De disqueras Bart Y su banda Se emocionan Su sueño Y pasión musical Parecía cumplirse Bart Llama a Shannon Para contarle Lo que ocurrió Pero esta No contesta Así que le deja Un mensaje de voz Bart Y su banda Llegan a Nashville Entran a un teatro Y se sienten Emocionados Hay muchas personas Presentes Bart Se siente nervioso El manager Se acerca Y le dice a Bart Que quiere presentarle A un amigo Este hombre Es un artista Importante Dentro de la industria De la música Pero Bart Sobreactúa Al conocerlo Y con palabras torpes Parece que está Arruinándolo todo Uno de sus amigos Va por él Y lo saca De este incómodo momento Bart Y su banda Se presentan Hacen un gran show Pero no es suficiente Para que los representantes De disqueras Apuesten por ellos Le dicen a Bart Que no es tan bueno Como cree Y que no pueden Trabajar con él Y que su banda No tendrá éxito Esto nos enseña Que muchas veces La aprobación De los expertos No es necesaria Y que la última palabra Siempre la tendrá Dios Bart No soporta el rechazo Y en un principio Decide renunciar A la banda Después de eso El manager Le aconseja Que escarbe En su dolor Para entregar A la música Lo que lleva oculto Y ofrecer Lo mejor De sí mismo Así que él decide Que debe enfrentar Sus miedos El miedo Que ha perseguido A Bart Toda su vida Es la de nunca Hacer sentir orgulloso A su padre Además de cargar Con el maltrato Que éste le dio Cuando era niño Así que Bart Le pide un respiro A su banda Un tiempo Para arreglar Algunas cosas Y vuelve A su casa Cuando se levanta Esa mañana Nota algo extraño Algo ha cambiado En su casa Hay un perfecto Desayuno Sobre la mesa Preparado por su padre El cual parece Ligeramente diferente Se muestra Hasta atento A él Antes de comer El padre de Bart Le pide Que oren Por los alimentos Algo que nunca Había pasado En esa casa Por supuesto Que Bart Estaba sorprendido Arthur Su padre Comienza a orar Y Bart Lo observa Molesto Ya que hay Un corazón Herido en él Aunque Arthur El padre de Bart Tomó la decisión De cambiar Y seguir a Jesús Bart Sigue dolido Y herido Con la vida Que él Le ha dado Desde su infancia A Bart No le parece justo Que de repente Su padre Solo actuara Como si nada Había pasado Aquí vemos Uno de los ejemplos Más claros De la falta De perdón En la vida Del ser humano Este No puede dejar Que las cosas Estén bien Porque se siente Dolido Y se rehúsa A perdonar Y olvidar Algo que más adelante Cambiará por completo Arthur Le dice a Bart Que solo quiere dejar Un buen recuerdo A lo que Bart Responde Es un poco difícil Para mí Todos los recuerdos Que tengo de ti Son malos Arthur Trata de disculparse Pero Bart Le recuerda Todos los maltratos Que él Le ha dado Bart Termina la conversación Diciéndole Dios puede perdonarte Pero yo No Así que sale de la casa Y trata de huir En su motocicleta Pero esta no funciona Y cuando entra Al auto De su padre Se da cuenta Que Arthur Está muriendo Tiene cáncer En etapa terminal Algo que cambiará Por completo Su forma de pensar Arthur Está desahogando Su ira E impotencia En el auto Que estaba reparando Bart llega Pero algo acaba De cambiar En él Así que ayuda A su padre A levantarse Es extraño Para Bart Algo que siempre Había querido Estaba pasando Su padre Estaba queriendo Hacer las cosas bien Pero también Estaba muriendo Él no estaba feliz Mas sin embargo Decidió ayudar A su padre En su fe Y en todo lo que pudiera Bart Sube al ático Y recuerda Que cuando era niño Sucedió algo En el campamento Donde lo dejó Su madre El pastor En una de las noches Predicaba sobre el perdón El Bart De niño Solo oía detenidamente Aunque era algo Que no consideraba hacer Pero el Bart Adulto Sabía que era Algo que necesitaba Hacer De todo corazón En ese momento Él recuerda Todo lo malo Que ha sido su padre Con él Mas sin embargo Toma la mejor decisión De su vida Escribe en la nota Que de niño Le dieron en el campamento Elijo perdonar A mi papá Bart no sabe Pero acaba de quitarse Un peso de encima Y las bendiciones de Dios Empezarán a impactar su vida Por esta decisión Eso hace el perdón Y cuando nosotros decidimos No perdonar Equivale a tomarse Un vaso de veneno Y esperar que la persona Que muera Sea la que no queremos Perdonar Cuando realmente El daño Nos lo estamos haciendo Nosotros Jesús enseñó Lo importante Que es el perdón Hasta 70 veces 7 Expresó en una ocasión Y también dijo Que para que Dios Nos perdone Es necesario Que nosotros También perdonemos A aquellos Que nos han Ofendido Bart Comienza a tener El padre Que siempre soñó Lo acompaña A la iglesia Reparan juntos El auto Bart Le enseña acordes En la guitarra Conversan Y son muy unidos Un día Ven en la televisión Los momentos Que no compartieron En el pasado Como la grabación De Bart Y Arthur Le aconseja a Bart Recuperar a esa niña Del campamento Si Recuperar a Shannon El auto Ya funciona Bart Por fin Tiene un buen Recuerdo De su padre Y siente tener El padre Que siempre quiso Pero está A punto de perderlo Para siempre Eso nos enseña Que la vida Es corta Arthur Tuvo que pasar Por un proceso De enfermedad Para desear La redención De sus acciones Si tú Te equivocaste Y has lastimado A alguien Aún estás a tiempo Para hacer las cosas bien Es de valientes Reconocer Que nos equivocamos Bart Ve a su padre Agonizar Y este le confiesa Que siempre lo estuvo Escuchando por la radio Escuchaba su música Y cuando él Dejaba de cantar Arthur Seguía escuchando la radio Las predicas Que continuaban Le confiesa a Bart Que eso lo salvó Así conoció De Jesús Y Arthur Su padre Le dice a Bart Que siempre había soñado Escucharlo Y que estaba Muy orgulloso De él Arthur No lo sabe Pero esas palabras Acaban de liberar A su hijo De una vida De inseguridades Y tormentos Arthur le dice a Bart Tú no eres como yo Tú tienes un don De verdad Le dice Nunca he ganado Mucho dinero Pero tengo algo Para ti Ahorré todo lo que pude Y tengo un seguro De vida Que ahora quiero Que lo tengas Para que te dediques A la música Recibirás un cheque Cada mes Para que puedas Perseguir tu sueño Y deseo que lo alcances Sin mirar atrás ¿Lo prometes? Y Bart Le dice Lo prometo Bart canta Sublime gracia Mientras su padre Parte de este mundo Toda su vida Arthur Había limitado A su hijo Pero ahora Lo estaba impulsando A perseguir Sus sueños Así que Bart Se vuelve a reunir Con su banda Y mientras va en camino A sus presentaciones Viene una alabanza A su mente I can only magic Si solo pudiera Imaginar O como la conocemos Popularmente en español Puedo imaginarme Aquí nace Una de las alabanzas Más famosas De todos los tiempos Bart Se presenta con su banda Rápidamente Se convierte En un éxito rotundo Su manager Comienza a trabajar Y a ofrecer La alabanza A varias personas La banda recibe Una llamada Que es para Bart Es Amy Grant Que está interesada En cantar su canción Bart cree Que es una broma Y corta la llamada Pero luego Amy vuelve a llamar Y habla con Bart Y este decide Darle los derechos De la canción Para que Amy La cante Bart Sigue llamando A Shannon Para contarle Sobre su canción Pero esta sigue Resentida con él Y cuando está A punto de contestarle Bart Corta la llamada Bart Está presente En el teatro Donde Amy Grant Presentará Puedo imaginarme El teatro se llena Y cuando Amy Está a punto De cantarla Sorpresivamente Le pide a Bart Que suba al escenario Y que sea Él quien cante La alabanza Que escribió Le dice Esta canción Es tuya Es tu historia Este momento No me pertenece Es tuyo Bart Canta la canción Ante cientos de personas El manager Que siempre creyó En él Sonríe Y mientras canta Se imagina Lo que nunca pudo ver Con sus ojos A su padre Escuchándolo cantar Y sintiéndose Orgulloso por él Esta es la historia Detrás de la alabanza Puedo imaginarme Es más que una simple canción Es la dura historia De un niño soñador Que fue abandonado Que luchó Contra los abusos De su padre Contra el rechazo De las personas Pero pudo Cumplir sus sueños Amy Grant Termina dejándole Los derechos De su canción Bart Recupera a Shannon La cual se convierte En su esposa Se casaron En el campamento Donde se conocieron Tal y como se lo había dicho Cuando eran niños Puedo imaginarme Se convierte En la canción Número 1 En todo Estados Unidos Mercy Me La banda de Bart Fue reconocida En todas partes Gracias a Puedo imaginarme Y el disco De esta alabanza Es triple platino I can only magic Puedo imaginarme Es el sencillo cristiano Más vendido Y más escuchado De todos los tiempos Bart perdonó Y buscó a su mamá Hoy en día Ella es La principal Admiradora De Bart Aunque tu vida Sea dura Y difícil Y los sueños Parezcan imposibles Déjale todo a Dios Él sabe Cómo hacer las cosas A veces Solo necesitamos Perdonar Para que las Compuertas de los cielos Se abran Sobre nuestra vida Dime ¿Conocías Esta historia? ¿Habías escuchado Esta alabanza? Déjamelo saber En los comentarios Si llegaste hasta aquí Muchas gracias No olvides compartirlo Esta historia Fue de mucha bendición Para mi vida Y espero también Lo sea Para la tuya Mi nombre es Germán Pérez Dios te bendiga ¿Cómo se debaba? ¿Qué pasa con la tarjeta? No olvides